Yo conocí a los marromeros de Otatitlán hace 30 años, y bueno, ahí estaba Benito Juárez, sus hijos, Benito Juárez II, y también una de las, bueno, la hija de Benito Juárez, de Otatitlán, no de Guelatao, la hija de Benito era marromera. Bueno, ella no estuvo mucho tiempo como marromera, porque en una fiesta se la raptaron y ya no se pudo dedicar a la maroma, pero bueno, eso de raptar es como una forma de decir que se quedó en esa comunidad, ¿no? Se casó, se enamoró, se juntó con alguien de otro lugar, y pues ya se rompió, digamos, el equipo de maromeros, pero eran, Benito tiene dos hijos grandes y otros dos más pequeños, y la muchacha estaba como en medio. Entonces, era un equipo de seis gentes y de repente se le pegaba a alguien de La Lopa o de otra comunidad que estaba prendiendo, y armaban un, un, pues era todo un espectáculo aquello, ¿no? Este, yo estaba regresando a la sierra en aquel entonces, y estamos hablando de 1990, y este, y Benito Juárez fue el primer maromero que llegó ahí a, a la radio, porque yo era director de una radio, y entonces en el primer aniversario, pues llegó Benito Juárez con la maroma, ¿no? Dice, pues necesito dos postes como de 30 metros de alto, para poder colgar mis, pues las cuerdas que llevaban, ¿no? Y este, y pues ya las colgó ahí, ya preparamos todo, un espacio grande, a la orilla de la laguna de ahí de Guelatao, y pues todo el mundo estaba fascinado con, con los maromeros de Otatitlán. Y, y bueno, yo, yo acabo de entrar hace ratito, entonces te escuché que estabas hablando de, de los maromeros de Guerrero, de algún lugar de Guerrero, que ya no me acuerdo cuál mencionaste, que no querían que se viera que era mujer, que tú eras, que tú eres mujer, ¿no? Y bueno, en el, en este caso, pues no había problema, porque, pues todo el mundo veía que era la hija de, de Benito, ¿no? La que estaba ahí, y pues iba vestida como mujer. En, en algunos casos, algunos maromeros hombres, se visten como mujer, ¿no? Para bailar encima de la cuerda. Pero bueno, eso es más común, porque, este, cuando hay, eh, carnavales y cosas así, pues lo más común es que los hombres se, se disfracen de mujer, ¿no? No es, no es, no sería algo exclusivo de los, de los maromeros. Pero sí hay muy pocas mujeres que son, este, que se dedican a esta, pues esta actividad muy, muy bella, ¿no? Ya, ¿qué más te puedo decir? Yo no soy maromero. Yo nada más los veo. Pero sí hay en muchas comunidades. Y me acuerdo que cuando era niño, este, mis amigos decían, no, vamos a ir a ver a los maromeros de Atepec. Creo que ahorita ya no hay maromeros en Atepec. Atepec es una comunidad zapoteca también, de los, que están más, más del lado de Ixtlán. No, no, no tanto como del lado de Talea, como de Cic, como Tatitlán, ¿no? Sino más de este lado, de por donde está Gelatau. Y este, pero, pues ya tiene muchos años que no, no se habla de que hay maromeros. Seguramente, pues ya han de estar grandes los señores que en su juventud se dedicaron a eso, ¿no? Pero creo que era una cosa muy extendida. Yo los he visto, pues, sobre todo en la Sierra Juárez y en la Mije, ¿no? Que es por donde yo me he movido un poco más, en distintas comunidades. Hay una anécdota bien, bien curiosa. Entonces, creo que no hay mucho público, entonces podemos platicárselas. Platico. Este, un día llegaron unos señores de, ay, ¿cómo se llama este pueblo chilanteco? Un pueblo chilanteco, Lobani se llama. Ah, sí, sí. Lobani está, pues, lejos de cualquier carretera, o en aquel entonces estaba todavía más lejos de cualquier carretera, ¿no? Este, y llegaron a Otatitlán, ya le dijeron a Benito, oiga, dice, pues queremos que vaya a la fiesta de nuestro pueblo. Bueno, pues, dice Benito, pues sí, sí, sí puedo ir, dice, pero, este, es que mis cosas pesan mucho, dice, porque son fierros, son, este, ¿cómo se llaman? La cuerda, pues, es de acero. Entonces pesa mucho porque yo no la puedo llevar, tendrían que llevarla a ustedes. Y no hay carretera, ¿no? Entonces, pues, tendrían que llevársela cargando desde aquí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se hace de aquí para, para Lobani? No, pues, como un día. Caminar, o sea, más de doce horas, ¿no? Y dicen, pues, nosotros venimos, eso no importa, dicen los señores, ¿no? Eso no importa. Lo que nosotros queremos es que usted vaya. Lo de menos es llevar sus cosas, ¿no? Y, pues, ya llegó un equipo de gente de Lobani a cargar, a llevarse las cosas. Y, este, y, pues, ahí, yo creo que se han deberido por Villa Alta, y de ahí hay un camino que va de Camotlán o de por ahí a Lobani. Pero, pues, ahí ya no hay carreteras ni apenas unas vereditas. Este, y por ahí se internaron caminando y el trayecto, pues, ya es selva. Y, de repente, en un, en un lugar de la selva, pues, salieron unos changos, ¿no? Y los changos se les pararon enfrente y no los dejaban pasar. Se iban para un lado y los changos también se iban para un lado. Se iban para el otro lado y se iban para el otro lado. Y los, la gente se rascaba la cabeza porque decía, ¿cómo voy a hacer que se quiten estos changos? Y los changos también se rascaban la cabeza, ¿no? Total que pasó más de media hora y los changos se aburrieron de ver a las personas que iban ahí. Y, pues, que los marcan. ¿Quieren saber cómo los marcaron? Se hicieron un cuenquito con su mano, orinaron en ese cuenquito y se lo aventaron a la gente. Y ya se fueron los changos. Y, pues, todos desconcertados ahí dijeron, bueno, pues, ya, ya, ya podemos irnos para Lovani. Pues, sí, digo, era, yo creo que más de una tonelada de, de, de fierros que llevaban ahí. Pero la fiesta se hizo. Creo que se tardaron como dos días caminando en la montaña para poder llegar. Pero todo por tener el gusto de que fueran los maromenos a Lovani. Ya. Pues, pues, ¿qué crees? Dicen que en Lovani hay un maromero así chingón. Entonces, pues, igual y, y de ahí, de, de esa anécdota que cuentas, nació otro grupo de maromenos en Lovani. Órale. No me acuerdo cómo se llama, pero vi videos y sí, es bastante bueno. Ah, ya. Benito Juárez 2. No, 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 no se llama, no, no es ni nada ni de Benito ni de Juárez. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ajá. No, Benito Juárez es de Otatitlán. Ajá. Y Benito Juárez 2. No, es que Armando Doroteo está poniendo que sí, ese chavo no será Benito Juárez 2. Ah, ya. No, es que Benito Juárez de Otatitlán tiene un hijo que se llama Benito Juárez. Entonces, sería Benito Juárez 2 de Otatitlán. No, pues, súper interesante, Aldo. Muchas gracias. Pues sí, es muy interesante esa tradición de la maroma. Y en YouTube, el usuario Miguel Gómez nos dice que hace años, en Santa Cruz y Agavila, hubo un grupo de maromeros en el Rincón Alto de Ixtán. Y pues bueno, esos son los comentarios que tenemos. Charlotte, si tú quieres seguir. Pues, si hay más preguntas, sí, si no, este, nada más en reacción un poco a lo de Otatitlán. Este, antes de, de hecho, antes de lo de que estuviera la Santa Teresa, mucha gente de allá iba a Otatitlán por lo del Cristo Negro. Y este, a mí, bueno, a mí se me hacen muy interesantes siempre esas circulaciones, ¿no? Que, bueno, que la maroma es algo que, que debe circular y, que, mande. Ah, creo que se refiere a Otatitlán. ¿Es otro? Sí, Otatitlán de aquí, de la cuenca, es donde está el santuario, que es donde... Ajá, el Cristo Negro. El Cristo Negro. El Cristo Negro. Y hay otro, Otatitlán, que está en la sierra. Oh, sí, claro. Sí, entonces... Sí, es una comunidad muy chiquita. Otatitlán de Morelos, es el... O, antes se llamaba La Hoya. Creo que en Zapoteco, La Hoya, ¿no es rayo? Sí, bueno, yo lo... Bueno, yo he escuchado que se llame, este... La Hoya, o algo así, ¿no? Ah, es La Hoya. Sí, ese debe ser Zapoteco. Debe ser alguna hoja de llenado. Sí, algo así. Y de hecho, algo curioso, hablando de etimologías, es que coincide el nombre Otatitlán, que es un vocablo náhuatl, que es el lugar de los otates, que es un tipo de caña. Y La Hoya es quizás, es como sobre los otates, o el lugar de los otates. Ah, ya. O sea, es el mismo nombre, pero traducido al náhuatl. Exactamente, es un calco. Pero bueno, ese es otro pueblo, ¿no? En las sierras donde hay más presencia de esta tradición de maromeros. Aquí en la cuenca se da más en la parte zapoteca, que como ya más o menos comenté hace rato, es la penícea cultural de la Sierra Norte. Sí, son comunidades migrantes, o son migrantes que bajaron. Sobre todo del sector cajonos para Playa Vicente y ese rumbo, ¿no? Sí, de Choapan y del distrito de Villalta. Mm-hmm. Sí.